Antes de la llegada de un cane corso, prepara un espacio seguro y cómodo. La zona debe ser amplia para que el cachorro pueda moverse libremente. Cómpralo esencial, cuencos, comida, cama, juguetes y productos de aseo para tener todo listo antes de su llegada. Usa un collar ajustable y una correa resistente. Un arnés puede ser útil para los paseos y mayor control del cachorro. Elige un alimento de calidad, específico para razas grandes, rico en proteínas. Divide la comida en 3 a 4 tomas diarias para controlar su desarrollo. La socialización temprana es esencial. Expona al cachorro a diferentes personas, perros y entornos para evitar problemas de comportamiento. Comienza con órdenes básicas usando refuerzos positivos. El entrenamiento temprano facilita el aprendizaje y fortalece el vínculo. El cané corso es protector por naturaleza. Ejercicio y estimulación mental lo ayudarán a controlar su temperamento y mantener el equilibrio. Lleva al cachorro al veterinario para vacunas y revisiones. La desparasitación regular y la prevención de pulgas y garrapatas son clave para su salud. Evita actividades físicas intensas hasta que crezca por completo. Prefiere paseos cortos y juegos suaves para no dañar sus articulaciones. Establecer una rutina diaria ayudará a que el cachorro se adapte. Mantén horarios regulares para sus comidas, paseos y descanso. Proporciona juguetes adecuados para controlar la mordida y evitar que destruya objetos en casa durante su etapa de crecimiento. Cepilla su pelaje semanalmente. Aumenta la frecuencia en épocas de muda para mantenerlo limpio y libre de suciedad. Baña al cachorro solo cuando sea necesario. Usa productos específicos para perros y asegúrate de secarlo bien tras el baño. Viajar con tu cachorro requiere seguridad. Usa un transportín o un arnés especial para el coche para evitar accidentes. Acostúmbralo a los viajes desde pequeño. Mantén las visitas al veterinario como una experiencia positiva, premiando su buen comportamiento. Fortalece el vínculo con tu canecox o dedicándole tiempo. Con una educación adecuada, será un compañero leal y protector en la familia.